En la magia dentro de nuestros corazones Y hasta una aventura más allá del horizonte No hay nada igual a Disney Películas Magia Y más Este Disney DVD está mejorado con Disney Fast Play No tienes a Bolt Lo he alterado Ahora puede protegerte Bolt Habla ¡Quiero ese gun! Buen golpe ¡Jamás volverás a ver a Penny! Y corte Es la estrella del mejor show de Hollywood ¡Sigue en peligro! El único problema es que ¡Resiste, Penny! Él cree que todo es real ¡No lo dejen salir! ¡Jamás ha estado fuera del set! ¡Ya voy, Penny! La producción del éxito televisivo Bolt Fue suspendida hoy cuando el perro estrella desapareció Ya te había visto ¿Qué? Sí, nunca se le olvida una cara Tengo que acordarme, no voy a dormir Alto No, no, no te conozco Yo, yo creí que sí Necesito a alguien cercano al señor de ojos verdes Un gato ¡Guau, qué gran nudo! ¿Estuviste en la marina? Te soltaré, gato Cuando encuentre a Penny ¡Ay, despacio! ¡Me quedo sin pelo en mí! Debe estar Khan asustado Bolt no le teme a nada ¡Eres Bolt, el super Khan! ¿Dónde está Penny? Fue secuestrada por el señor de ojos verdes Pero capturé a este gato ¡Guau! ¡Estás loco, viejo! Va a llevarme con Penny Puedo ser un miembro valioso del equipo ¿El camino será rudo? Tengo una esfera Nada va a ser fácil desde ahora ¿Lo prometes? Peligro en cada esquina ¡Yo desayuno peligro! ¿Tienes hambre? ¡Sí, lucha! ¿Cómo dices? ¡Ni creas que voy a hacerlo! ¡Estás loco! ¡Ya quiero que empiece! Un equipo muy singular Escucha, genio Tú no eres un super Khan Tiene la misión de volver a casa Bolt se perdió Y ahora podría estar en cualquier parte ¡Me siento vivo! En la nueva comedia de Disney ¡Bolt! ¡Bolt! Que está a punto de comenzar ¡Súper ladrido! ¡Súper ladrido! ¡Súper ladrido! Necesitamos algo veloz Voy por mi esfera Bolt, un perro fuera de serie ¡Ya quiero que empiece! ¡Ya quiero que empiece! ¡Súper ladrido! ¡Ay! 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 Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa? Disfrútala desde el principio. ¡Sí! Con los 26 episodios completos en un paquete de 4 DVDs. ¡Oh, sí, papi! Que incluye escenas nunca antes vistas y más. ¡Sí! Adoro las coles de Bruselas. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Hannah Montana, la primera temporada completa en Disney DVD. ¡Suscríbete al canal!